Detrás del pensamiento hay un palo quebrado Un palo que arrastró la corriente hasta los pies de la cama Los vidrios son retratos donde los muertos preguntan por sus manos Detrás de los espejos hay otra plantación erizada Hilos de fuego que pulsan las muchachas en coma Un túnel lleno de semanas Un túnel quiere decir túnel lo que quiere decir cáncer Invernadero y sed, bolsa marsupial, leche de oído El hígado habla en las esquinas Un vino lleno de números Un saco de hojas secas detrás de la mirada Una bolsa de té, un ataúd repleto de ramas Debajo de la edad están los años muertos Debajo de la luz los prismas resucitados Un niño carga un puente que carga otro niño que no carga nada El vacío es una enfermedad a la sangre Decanta como el óxido en las redes de pesca En todos los armarios hay espectros En los cajones manos desconsoladas Las paredes las ha rayado nadie El otoño tiene muchos nombres Detrás del pensamiento yo sé quién es nadie Este poema tiene una Perdonen que me dé una pequeña explicación Pero la hermana de Shakespeare Es un personaje de una novela de Virginia Woolf Que se llama Un cuarto propio Donde dice que una mujer que quiere escribir Tiene que tener 500 libras al año Y un cuarto cerrado con llave El objeto más hermoso es ese seno izquierdo De la hermana de Shakespeare Traspasado por la bala del orfanatorio Ese seno entreabierto por el cable dentado de los incorruptos Por la huella siniestra de los vínculos Acueductos que ceden, que invaden Por esa bala que tiñen Sonrisa de la muerte y las preguntas Cerrojo de los orfanatorios que ladran Ante ese seno enfermo Una mano trenzada Que no deja de trenzarse en la nada Después de la muerte La nueva medida de los dedos El instrumento espera la mitad del sueño Que nadie elabora Abejas inamovibles A la orilla de un mar que no alcanza Grade invernadero Piedras podridas Donde decanta la cabellera del fondo Miro las poblaciones quemadas Por el vuelo de los primeros descalzos Los últimos gritos Marinos que nadie defiende La mitad sin hablar El objeto más hermoso Es ese hemisferio Que pierde su llave El niño y el engendro Pintan una escena En los vidrios sagrados Gira el vértigo por los caminos Resopla el fantasma del cuerpo El cuerpo ulcerado Del gran orificio magnético Yo he visto mi cuerpo Yo he visto mi cuerpo Mitad sin mitad Su reino no es de este mundo Su sexo no es de este mundo La hermana del huevo no es de este mundo Me gustaría tener algo más bonito que leerles Pero solo tengo lo que tengo La jaula de la verdad Yo vivía encerrado en un presentimiento Yo sabía que mi abuelo Iba a morir ese mes de diciembre No tiene olor a nada la muerte La muerte no tiene olor a nada Ni se anuncia con rosas Cuando me acerqué a la cama No estaba allí sentada No estaba allí la muerte No estaba allí la muerte Detrás de la muralla blanca Delante de la muralla blanca Yo vivía encerrado en un presentimiento Obligarme a que mirase a los lados Era pedirle a un mar muy joven Niño aún Que dejara de jugar con las estrellas Para ir por un solo túnel Era hacer ingresar sus animales Uno a uno Distraídos ya de cualquier otra cosa Que no fuera una flor Un cardo que echaba a sus vilanos El túnel tenía paredes que no hablaban Paredes que no querían hablar Adentro había una mujer con cabeza de pájaro Cantaba junto al amanecer Y el amanecer no existía Era imposible su llegada Sus manos y sus mejillas Eran de tiza De dura tiza muy blanca Eran invisibles aquellos hombres Que con un puñado de agujas Adheridas a un huevo Raspaban allí la harina Con que saciara sus pájaros Los pájaros estaban en jaulas Construidas con cáscaras de nuez Piaban inmóviles por la leche de la muchacha blanca Que resplandecía sin poder huir de las voces Y hablaba sentada en sus ojos Con la noche que estaba de guardia esa noche Los hombres venían de una selva De una subasta donde se exponían alimentos estériles Con inconsciente orden Meriendas envenenadas Que harían olvidar a las familias La tierra negra de la plusvalía Caliente en todas partes Busco esa arena en mí Es como si insultara a mi abuelo Y como un manzano que vive en un niño Condenado por la promesa de los frutos Comenzara a estallar sin quejarme Todo me recordaba El desastre de la profundidad Y las apariciones Yo vivía en la caja de un vértigo Del que hoy ya no tengo noticia Yo vivía en la habitación de un relámpago Que crujía también por las venas de los otros Y abrazaba las grandes alamedas Donde los niños recogían estrellitas de cuarzo Tras la manifestación Los muchachos que siempre fumaban en la esquina No sabían besar Iban a aprender a besar con el tiempo Yo le gritaba a mi abuelo Los van a colgar a todos de los árboles Y miraba los tilos que vigilan todavía la plaza Teñidos de un rojo muy leve Ninguna saciedad, pienso ahora Hubiera habido en las cuerdas Ya los obreros no se ven con sus cascos azules Nadie recuerda los puños alzados hasta el cielo Y los hijos de los obreros odian a los ancianos En la esquina se filtran tierra negra en las venas Nunca aprendieron a besar Cuando todo estalló en mí Yo no sabía si comportarme como un pez o un almendro Ahora los hombres han huido del túnel Sin dejar ni siquiera un aviso Más que la inmovilidad de sus aves No es que haya sido bueno Que estuvieran parados como animal con sed En medio de las fábricas Ni que de sus conciencias Haya desaparecido una ley Que llamaron trabajo Pero al menos había alguien alrededor de los páramos Yo le gritaba a mi abuelo Los van a colgar a todos de los árboles Yo le gritaba a mi abuelo Pero mi abuelo estaba muerto en su cama Y ahora mi imagen de la verdad es esta Una mujer sin orejas volcada Muchas gracias